Considerar, el primer tema está relacionado con el fondo de huelga que dijeron las compañeras que fue expropiado, que ha sido quitado, que ha sido tomado por alguien. El fondo de huelga sigue existiendo, lo que se ha planteado es la capitalización para que eso no se devalúe en una situación inflacionaria como tiene la Argentina, pero además considerando algunos elementos como por ejemplo, que Aten no ha necesitado nunca de los fondos de huelga porque nuestras conducciones han logrado firmar en las actas de acuerdo la devolución de todos y cada uno de los días de paro. Por lo tanto, el fondo de huelga sirve para tener un respaldo para que alguna escuela se pueda organizar. Pero fíjense compañeras y compañeros, que el año pasado, luego de 43 días de paro, las compañeras dejaron casi un millón de pesos, o sea que no usaron un solo centavo del fondo de huelga para sostener la lucha que se dio durante casi dos meses. Por lo tanto, ratificamos esta decisión, es decir, que siga existiendo el fondo de huelga en este formato. Otra cuestión que quiero poner a consideración... A ver compañeras, a ver compañera, a ver compañero, a ver compañero. Yo estoy hablando en una asamblea que convocamos desde la conducción porque somos parte de un sindicato democrático, un sindicato que ha resuelto conflictos con asambleas enormes y que así tiene y es un ejemplo a nivel nacional. Con relación a otro tema, y a mí me gustaría que ya que hay familias y hay estudiantes, contarles brevemente, tengo poco tiempo ya, cuál ha sido en la política de ATEM con distintas conducciones cuando se tenían que discutir cuestiones de tipo curriculares. Los debates curriculares implican discutir mejores condiciones de aprendizaje y mejores condiciones de trabajo. Hay una larga historia, el debate curricular en los 90, donde muchas compañeras que están acá han sido protagonistas para discutir el diseño curricular del nivel inicial. El debate curricular del nivel superior, donde se mejoraron sustancialmente las condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje, donde lejos de ser una reforma laboral, previsional y educativa, fue mejorar la condición de aprendizaje y mejorar sustancialmente la condición de trabajo. Hoy los compañeros que trabajan en el nivel superior, además de las horas frente alumno, tienen horas de articulación, horas de extensión, horas de investigación, todo lo que no había antes de esa construcción de ese diseño curricular. Hoy, Coquén, luego de tres años, participa en la discusión de un diseño curricular que no había. Por lo tanto, no es reformar nada, porque no había nada. Había que construir, había que definir una condición de aprendizaje y una condición de trabajo. Esa condición de aprendizaje mira al alumno no como una persona sin luz, como significa la palabra, sino como un sujeto de derecho que tiene que tener garantizado su ingreso, su trayecto y su egreso en las mejores condiciones. Y que también plantea que los que trabajamos en ese nivel y en esas modalidades tengamos garantizadas condiciones de trabajo dignas. Esto es lo que está ahí en el fondo, lo que algunos no quieren discutir y se han retirado del ámbito democrático que es la escuela con los compañeros afiliados, con los que no son afiliados, con los estudiantes, con la comunidad educativa. Ese, hoy veía un documento que decía Pablo Freire, que dice a la academia no hay que darle la espalda, hay que ir a cambiarla para poner la academia al servicio de los intereses populares. Eso es lo que tiene que hacer un sindicato de lucha, un sindicato que tiene distintos territorios para llevar adelante su reclamo. La escuela, las discusiones curriculares, la lucha por el salario y la dignidad docente. Gracias compañero, gracias compañera.